hola buenos días buenas tardes o buenas noches soy Adelfa comprando con copones les enseño qué es lo que compré en CVS empezamos esto es la compra de CVS que hice miren les explico este fue mi compra agarré cuatro olores febris dos rastrillos dos points cuatro toallas femeninas miren el que gastas 30 te regresan 10 eso es lo que compré y los points que compras una te regresan 25 99 está costando y te regresan 2 estos copones que hace uno de 3 dólares y otro de la aplicación de 3 dólares y de los rastrillos compras 2 te regresan 8 o si estos copones de 4 dólares o se 2 2 de febris compras uno y otro es gratis me descontaron 3 dólares cada uno esos son los copones de las toallitas miren estos son oc2 copones y esto es el recibo miren esto miren esto es un copón se aplicó de la aplicación points miren 3 dólares si gasto 20 en rastrillo se descontó 5 dólares 2 dólares de poes otro 2 dólares de poes active 2 dólares de poes active y si gasto 6 de femenina que no más o sea un extrava de 3 dólares de peor y no tenía extra bucks se me olvidaron estaban en la casa pero como necesitaba estos productos yo los compré miren esto y lo que pagué es esto 34 68 incluyendo los taxis esto es lo que yo usé y lo que gastas 30 me este me dan extrava de 10 dólares yo compré esto pero me hiciera falta para que me den mis 10 dólares miren les enseño no está aquí me falta 16 con 24 nada más me dieron 8 de los rastrillos 2 de poes y que vuelvo a comprar los toallas de cocina agarre 3 miren y este es el recibo esto es el recibo de las toallas de cocina di 3 copones de 50 centavos más aparte de 8 dólares de extrava de los rastrillos y 2 de poes y pagué 786 incluyendo los taxis y me regresaron los 10 de los 10 de biores no 10 de extrava de esto es fue mi compra de cv es no se extrava solamente o sea uno de de biuri de 3 dólares pienso que no está mal por qué pagar 30 y 35 mil 34 por todo esto bueno esto no más y me regresaron 10 dólares para incluir terminar a completar de los que gastas 30 me regresan 10 yo compro los productos que necesitamos en la casa y esto es lo que necesitamos así que los compramos muchas gracias por ver mi vídeo suscríbanse aprieten la manita que les gusta adiós